El 19 de julio de 1936 ha comenzado la guerra civil, la última guerra idealista, el último sueño de un pueblo, el clavor, la utopía, el corazón de la memoria, la guerra civil española. Queremos morir, pero queremos morir como hombres, no vivir como criadas. Aplaudimos, piensa que tu alma antes que otra cosa es alma de mujer, y tienes que estar con las mujeres. Amparo en nombre de la Santísima Virgen. ¿Tú también eres anarquista? Sí, señor. Anarquista, espiritista y coja. Tejedora. 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 Yo era puta, pero la revolución me ha redimido. Basta ya de hipocresías. No hay ninguna mujer decente mientras no lo seamos todas. Si quisiéramos impedir que una mujer entregue su vida en la lucha contra el fascismo, seríamos unos revolucionarios de pacotilla. ¿Dónde está la máquina de fabricar espíritu? Poder para las mujeres. Esto es una revolución, no una fiesta. Y alguien tiene que pagar los platos rotos. ¿Qué quieres? ¡Se hace el apocalipse de la libertad! Perdonamos a nuestros autores y no nos dejas caer en la tentación, más líbranos. ¡Viva la revolución libertaria! ¡Viva! Y bendice a la revolución, porque si no nadie jamás te hubiera besado. ¿Tú sabes por qué nuestra bandera es roja y negra? Roja por la lucha. Y negra porque el espíritu humano es oscuro. La lucha de un grupo de mujeres por alcanzar lo inalcanzable. La utopía, ahora. España, 1936. ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Serva, serva, serva! ¡Vaya, serva, serva! ¡Serva, serva, serva! ¡Arriba España! 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 ¡Arriba España!